El 24 de mayo, nuestra iglesia recuerda a la Santísima Virgen en la Advocación de María Auxiliadora, año 1862. Los cristianos de la Iglesia de la Antigüedad en Grecia, Egipto, Antioquía, Efeso, Alejandría y Atenas, acostumbraban llamar a la Santísima Virgen con el nombre de Auxiliadora, la que trae auxilio venido del cielo. Por muchos años, santos, poetas, escritores y en muchas naciones se ha proclamado a María como Auxiliadora de todas las gracias. Se tiene constancia de que hacia el año 1558 ya figuraba en las letanías que se acostumbraban recitar en el Santuario de Loreto, Italia. Pero sin duda, fue San Juan Bosco el santo de María Auxiliadora. Será exactamente en 1862, en plena madurez de Don Bosco, cuando éste hace la opción mariana definitiva. Desde esa fecha, el título de Auxiliadora aparece en la vida de Don Bosco y en su obra. La Auxiliadora es la visión propia que Don Bosco tiene de María. La lectura evangélica que hace de María la experiencia de su propia vida y la de sus jóvenes salesianos y su experiencia eclesial le hace percibir a María como Auxiliadora del Pueblo de Dios. En 1863, Don Bosco comienza la construcción de la iglesia en Turín. Todo su capital era de 40 céntimos y esa fue la primera paga que hizo al constructor. Cinco años más tarde, tuvo lugar la consagración del templo. Lo que sorprendió a Don Bosco primero y luego al mundo entero fue que María Auxiliadora se había construido su propia casa para irradiar desde allí su patrocinio. Hoy, los salesianos fieles al espíritu de sus fundadores y a través de las diversas obras que llevan entre manos, siguen proponiendo como ejemplo, amparo y estímulo en la evangelización de los pueblos, el auxilio que viene de Santa María. Enséñame, oh María Auxiliadora, a ser dulce y bueno en todos los acontecimientos de mi vida, en los desengaños, en el descuido de otros, en la falta de sinceridad de aquellos en quienes creí, en la deslealtad de aquellos en quienes confié. Ayúdame a olvidarme de mí mismo para pensar en la felicidad de otros, a ocultar mis pequeños sufrimientos de tal modo que sea yo el único que los padezca. Enséñame a sacar provecho de ellos, a usarlos de tal modo que me suavicen, no me endurezcan ni me amarguen, que me hagan paciente y no irritable, que me hagan amplio en mi clemencia y no estrecho y despótico, que nadie sea menos bueno, menos sincero, menos amable, menos noble, menos santo por haber sido mi compañero de viaje en el camino hacia la vida eterna. María Auxiliadora, ruega por nosotros. Amén.